La Secretaría de Salud del Estado de México reportó que hasta el momento van 18.552 casos positivos a coronavirus y 2.244 fallecimientos. En un comunicado, detalló que del total de las muertes, 681 han sido fuera del territorio estatal. Además, 4.272 pacientes se encuentran en resguardo domiciliario, 1.813 están hospitalizados en osocomios mexiquenses y 1.440 en otras entidades. La dependencia aseguró que 265 personas más se recuperaron de COVID-19, por lo que en total suman 8.783 quienes han recibido su alta sanitaria. En el marco del semáforo rojo en el que se encuentra la entidad, se exhortó a la población a reforzar las medidas de sana distancia para evitar este padecimiento, así como a quedarse en casa y cuidar de los grupos más vulnerables.